Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo y tengo que decir una cosa Evelyn está aquí, tipo... Es que no entro, estoy en donde puedo, tipo, acá un poco me quedo Evelyn está aquí metiéndome presión por una cosa Y es que, chicos, hoy voy a reaccionar por primera vez a lo que enamoraste Ya va así, ya va así, ya va así, ya va así, chico Porque lo veo aquí, porque aquí hay como, por así decirlo, versiones que yo todavía no he visto Vale, chicos, yo no sé que puede salir de todo esto No sé cómo voy a reaccionar, ni mucho menos Yo solo espero que te guste Yo, que no sé, no sé, es que no sé, chicos, yo supongo que me va a gustar, pero no tengo ni idea Ay, me gusta porque se pone súper nerviosa Ahora, es que sí, 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 no sé dónde meterme Pero bueno, chicos, no olvides reventar eso, chicos, déjale ahí si queréis, si no, también está bien Suscribiros y estoy nervioso, estoy buscando a la misma de gatos, chicos Y nada, voy a reaccionar a ver qué onda Chicos, me acabo de poner los audífonos, no estoy preparado para esto Y además tengo como la presión Si no estás preparado, le doy play yo, eh Para, 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 estoy nervioso, ok Vale, estoy bien, estoy bien, no sé cómo voy a reaccionar Puede que me guste, puede que no Capaz que te digo algo que no te va a ayudar mucho Pero las primeras veces que yo lo escuché, se me cayeron lagrimitas Ya, pero es que, a mí como depende de cómo me piden las cosas Capaz me piden hacer un momento muy bien y en un momento muy mal A ver, a ver, veamos, veamos qué es lo que pasa Antes que nada, ¿por qué ponen lo que enamorada alta? Alta resolución No es que esté más alta en el videoclip o que parezca más alta de lo que soy Ok Que no lo soy Ok, ¿le doy? Dale, dale, que empiezo yo, eh Dale Oh, me acuerdo de la primera vez que yo te vi Fue en Los Ángeles, no me esperaba enamorarme de ti En el momento nunca pensé que pudieras sentir Amor puro, amor real, amor de verdad Nunca me tendrás que buscar, siempre estaré a tu lado Nunca tendrás que dudar, porque yo lo tengo muy claro No quiero estar con nadie más Me llena de alegría, cuando me miras Lo tengo muy claro, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada, siempre tengo ganas de ti El tiempo pasó No quiere darle pausa porque está emocionado, se le ven las ojitas No quieres dejar todo por mí Y eso es lo que hiciste Nos casamos acá Hace dos años en invierno La gente me llamó loca Sí, loca enamorada Nunca me tendrás que buscar Siempre estaré a tu lado Nunca tendrás que dudar Porque yo lo tengo muy claro No quiero estar con nadie más Me llena de alegría, cuando me miras Lo tengo muy claro, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Siempre tengo ganas de ti Lo que enamorada No quiero estar con nadie más No quiero estar con nadie más Me llena de alegría, cuando me miras Lo tengo muy claro, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Siempre tengo ganas de ti Está linda ¿Qué te pasó? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar vos y vas a llorar a mí? Ay Ay ¿Te gustó? Sí Ay, mi amor, estás llorando Dame un beso Hermosa Ay, hermoso Ay, me vas a hacer llorar a mí Ay, ahora estamos llorando los dos Yo quería ser tu llorada vos No, que me vas a llorar a mí también ¿Te gustó? Sí, no sé qué decir Estoy... ¿Está bien? Ay, me muero No sé No tengo palabras ¿Eso es bueno? Sí Ay Ay Estamos mucho Qué manera que te gustó Uy Igual fue la reacción menos reaccionada de la vida Estuviste como piedra durante todo el video Así No sé, es que no sé A ver, ahora estoy mejor Ahora estoy mejor Está linda ¿Te gustó? Dani participó en el videoclip sin enterarse de nada de la canción Porque no lo grabamos con la canción de fondo Entonces él fue viviendo cosas del videoclip sin saber cómo era la canción y cómo iba quedando Yo lo fui viendo todo ¿Te gustó? Sí, sí A ver cuándo podés escucharla sin llorar A mí me costó un poco, ¿eh? Sí, sí, sí No, no puedo hablar No puedo hablar, no puedo hablar Me pongo nervioso, chicos Es como Es como Sí Es como No Me parece muy lindo El gesto No esté Está Era por nuestro aniversario Llegó como Medio año tarde Más o menos Pero bueno Me alegra que te haya gustado Ay, no me llores ¿Qué más de llorar? Ay, por favor Lo estoy intentando evitar Pero es que me miras Y lloras Y yo lloro Y todos lloramos Y es toda una confusión Bueno, estoy bien Estoy bien Tengo que decir que me gustó Mucho más De lo que No sé Es como Yo al grabar una parte No sabía cómo iba a quedar Obviamente Y es como Y quedó mucho mejor De lo que yo me imaginaba Que pudiese llegar a quedar Porque claro Yo no vi las escenas de Evelyn Yo vi solo Yo vi Sí, lo de la plaza Yo A mí me grabaron Mejor dicho Y yo Pues eso Es como que Solo tenía eso Sin haber escuchado La canción Encima del fondo Nada Claro Yo no sabía nada De la canción Y tampoco Sabía nada A ver Yo había visto El fondo De lo que venía siendo La cama Exacto Claro Porque él entró a la casa El día que vamos a grabar Pero antes de empezar a grabar Lo echaron Le dijeron Bueno vos te vas Andá a dar una vueltita Para la isla De hecho Se grabó como en una casa Y se escuchaba Y cuando Y cuando Se ponía la canción A mí me mandaron Onda Como No sé quién bajó Creo que el ayudante De Maxi Creo que fue Que bajó Y se Lo escuchó Yo no Yo estoy sordísimo Gente Y me mandó al coche Y me tuve que grabar En el coche De hecho De hecho Posta gente Estuve en el coche Es que encima Nos fuimos hasta La otra punta de la isla Y él es el que conduce Entonces Claramente No había No había Y era porque No sé Y ya está Como no Uff Ok Yo sabía Yo sabía que esto iba a pasar Onda Gente Cuando estoy viendo este video Evelyn llevaba tres días Diciéndome que cuando iba a grabar esto La reacción Y yo estaba intentando evitarlo Porque sabía Que esto iba a acabar así Entonces sabía que iba Y nada Un beso Hermosa Hermosa Y nada Yo sabía que iba a acabar así Así que bueno Así significa llorando Sí Yo sabía que iba a acabar llorando Porque me conozco Y nada Y listo gente Y acabé llorando Porque sabía que iba a terminar llorando Porque estas cosas me ponen sensible Y empiezo a llorar Como ante cualquier cosa O que me hagan O que me toque un poco la fibra Yo lloro mucho Una vez casi se puso a llorar Porque le regalé ¿Cómo fue? ¿Qué te había regalado? La Nintendo Switch Es verdad Y estaba tan emocionado Que casi se larga a llorar Así que imagínense Que con esta canción Yo dije Lo destruyo Y he aguantado bastante bien He aguantado bastante bien Te veía y estoy Ahí Respirando fuerte He aguantado bastante bien Porque además estaba con los ojos pegados No quería parar el videoclip Para comentar ni nada Porque era como Si parabas te ibas a alargar No lo iba a poder ver No lo iba a poder ver Pero bueno chicos Yo no tengo nada más que decir Tampoco tengo mucho más que decir Sinceramente A mí me encantó Recordad que tenéis Bueno que lo podéis ver Y que me gustó mucho En serio Chicos Yo voy a cortar Lo que le tenga que decir Lo voy a decir Se lo voy a decir a Evelyn Y nada chicos Que nos vemos en un próximo video Chao Chao